Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de poesía, cantando poemas de Miguel Oscar Menaza, por Virginia Bartomínez, acompañada de que partidos han quitado la mecha. Muchas gracias por estar ahí y bienvenidos al concierto de hoy. Vamos a empezar con una canción que se titula, es de la patria del poeta, de este libro tan maravilloso de Miguel Oscar Menaza, y esta canción se titula, mi padre es una carne abierta al sol, pero antes me van a permitir que mientras toca un poquito la guitarra quema yo comparta el reto. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Mi padre es una cara Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente 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 Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi madre es la celeste y confortable Máquina de Occidente Máquina de Occidente Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de Flamenco y Poesía con Virginia Valdominos a la voz, acompañada por Kepa Ríos a la guitarra flamenca y capitaneados por la poesía de Miguel Óscar Menasa. Gracias a todos. ¿Hacemos de vida cotidiana? Aquí vemos los mensajes de Nancy Urtubia que dice, buenas tardes, Grupo Cero desde Chile, disfrutando esta transmisión que nos lleva generosamente desde España. Un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes. Gracias Nancy, un abrazo también para ti. Sí, Silvila Jean, saluda, buenas tardes. Carlos Latorre, buenas tardes, artistas, saludos desde Barcelona. Manuel Menasa, hola Manuel. Hola, buenas tardes. Para cuando el próximo CD de Flamenco y Poesía pregunta Carlos Latorre, si todo va bien, este verano habrá otro CD. Un segundo, vamos a ver si llegamos a tiempo. Y Teresa Poi lo está viendo. Cuando el próximo CD de Flamenco y Poesía pregunta Carlos Latorre, si todo va bien, este verano habrá otro CD. Vamos Virginia, dice Teresa, gracias Teresa. Gracias. Gracias. Y Teresa. Gracias. ¡Gracias! 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 De los latidos negros, del corazón del sol, seré cuando el gigante malherido muera. Misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío. Cuyo compás marca nuestro compás. Arrojo en él pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia. En palabras, en palabras, en arzo dirigido por los dioses inmensos de la duda. En cada palabra una gota de sangre, leve sudor. Lágrima pequeña y enamorada, coda de semen. Agua estallar en pleno vientre, el sol que no nos pertenece. Su vacío negro es salud, es salud. Venid, danzad conmigo, danzad de los violines que nunca morirán. Venid, quemad la noche, hogueras del amor, despedazad el alma. Despedazad el alma. Venid, quemad la noche, hogueras del amor, despedazas del amor. Venid. Como locuras iluminadas. Se titula Maldición. Es una novedad, recientemente sacada del horno. Me acuerdo de lo que no se puede nadie acordar. Me acuerdo de lo que nunca fue. Este libro, Yo pecador, una canción preciosa de un poema precioso que se titula Maldición. El libro de Miguel Oscar Menaza, Yo pecador. Un libro publicado en el año 1993. Te tocará vivir lejos del sol. Habitarás el sur, te llamarás Miguel. Y tendrás en tu voz el murmullo del Mediterráneo. Y es donde la palabra serás hermoso, Miguel. Todo buen guerrero tiene que ser hermoso. El sol de tus antepasados será tu historia. Para que brille tu mirada, tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado. Porque cuando estalla en la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Serás hermoso, Miguel. Serás hermoso, Miguel. Todo buen guerrero tiene que ser hermoso. Y el sol de tus antepasados. Y el sol de tus antepasados será tu historia. Para que brille tu mirada, tendrás odio. Tendrás que ser amable y delicado. Porque cuando estalla en la guerra, hijo mío, cuidarás a los niños. Y el sol de tus antepasados será tu historia. Y a ver, podemos hacer... ¿Dónde estará el amor, por ejemplo? A ver, a ver. A ver. ¿Dónde he llevado la cejilla? Un, dos. Eso, eso. Es un poema del libro La poesía y yo. Un, dos. Y cada año, dos. Dos, dos. Dos, dos. Dos, dos. Dos, dos. Quanta vez te dibujé la esquina donde nunca llegaste. Y te busqué por los salones. Y fui padrón para buscarte entre las sombras. Me hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que en ese gesto te encontraba Fui solo y fui muchos el amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte eres dentro de la verdad Y tampoco estabas Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué Te busqué Entre los pobres Entre las empezas Capas del dolor Entre entrañas Y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré Otras palabras Encontré El amor El amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? El amor Ay, el amor No te busqué más Encontré Otras palabras Encontré Otras palabras Encontré Otras palabras Esa Vale Gracias Compañero Muy bien Muchas gracias Bombo Se te ha caído el papelito Bueno, bueno Qué bien, qué bien Vamos a seguir Vamos a seguir Con las canciones nuevas Podemos hacer No le pido nada a nadie ¿Te parece? Nadie Este está En este otro libro Un libro muy nuevo Que ha sido publicado Este año Para el 2021 Y que se titula Poemas igual Olvidados Libro de Ligueros Carmena Santas Almas y la poeta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Alegría ¡Viva la vida! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Rafael Escalante dice... ¡Qué afortunada interpretación! ¡Cantada y musicalizada! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Por la nueva canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni años de guitarrero, ni música ni luz, ni tiempo ni guitarra, así que mejor me quedo aquí. Sentado en mi sillita en medio de mi patio, como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, que bien que vive la gente en este país. ¡Olé! ¡Bravo! Al sur de Europa un poema de Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias, amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y vamos a hacer, ya para ir finalizando, la petición de Carlos Latorre. Dame tu pan, y si nos da tiempo hacemos una más, y si no, con esta terminamos. Terminamos. Una bulería de la placita de Cristino Martos. Que va al 4, con la cejilla al 4. ¿Estás segura de eso? Sí. Estoy segura. Eso. Para todos ustedes, con todo nuestro cariño, y con nuestro afecto, y todo nuestro amor. Desde el teatrillo en el vocero. ¡Olé! ¡Hasta! ¡Viva la vida! ¡Pura vida, amigos! ¡Hasta! ¡Viva la vida! ¡Pura vida, amigos! ¡Viva la vida! Dame tu pan y vial, 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 vial. Dame tu carne y vial, 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 vial. Dame tu sangre y tus hijos, dame tu pensamiento, yo te pensaba, dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba a poesía Dame tu leche, amor, dame tu leche Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer, yo te pedía tu libertad Dame mi libertad y te preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse en cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve, no hará nada Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije Amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a hacer una más Una más La Murga ¿Vale? Que ayer nos quedamos con las ganas de hacerla Vamos a terminar con esta canción Esta sí será el final Y nos despedimos con ella Y nos despedimos con ella Hasta dentro de diez minutos Que comienza el recital de poesía De Miguel Oscar Menaza El autor de todas estas letras Nuestro poeta Y les invitamos a todos No se lo pueden perder En la propia voz de poeta Aquí en el Teatrillo Grupo Cero Entonces vamos a cantar Un tanguillo de Caid Para despedirnos ¡Olé! ¡Eso! Les queremos que lo vivan Murga, que te quiero Murga, murga, que te quiero Te quiero ver de intelectuales y débiles Están murgas para ustedes Y tengan cuidado De comenzar a creer Que yo soy ministro Padre o marido Así de sencillo Pero cansado Un mal dictador No señor, no señorita Yo soy un intelectual Un intelectual barato Que solo lee y escribe Y asombra sobre el amor Sin utilizar condón Murga, que te quiero Murga, 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 que te quiero Te quiero ver de intelectuales y débiles Están murgas para ustedes Intelectuales y débiles Están murgas para ustedes El doctor Carlitos Mars Y tú, ahora maestra Dedicada a los obreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio Del barrio de los cubres Y no queremos, no queremos No queremos progresar Y no queremos, no queremos No queremos progresar Murga, que te quiero Murga, murga, que te quiero azul Un pedacito de cielo Que me separe de mí Vamos, murga, vamos, murga Que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos ¡Esa! Muchas gracias, amigos Gracias, gracias, gracias ¡Los esperamos! El próximo domingo aquí, otra vez con el concierto Y ahora, en breves instantes En el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza Abrazos Y muchas gracias ¡Volvemos! ¡Volvemos!